Hola, hoy os presento nuestra mandolina, mandolina profesional que vais a poder utilizar en vuestros hogares. Así la tenemos plegada recogida para recogerla en cualquier huequecito de nuestra despensa, de nuestro armario. Para trabajar con la mandolina abrimos la pata y lleva dos cuchillas. Por un lado lleva la cuchilla ondulada y aquí debajo tenemos el protector. Que lleva cuchilla lisa, cuchilla ondulada, nuestra guía donde nos va a explicar todo tipo de cortes que vamos a poder hacer con la mandolina y nuestro corte. ¿Cómo vamos a trabajar con la mandolina? Esta parte nos va a servir para apoyarnos y con nuestro propio peso la mandolina no se nos va a mover a la hora de cortar. Y con la cuchilla lisa lleva aquí dos pequeños enganches que va a hacer que las encajamos. Para quitar la cuchilla, dedo índice en una pequeña apertura que tiene aquí y tiramos para arriba para cambiar las cuchillas. Luego lleva estos dos botones con esta primera pieza. Vamos a controlar el grosor que yo quiero cortar mi alimento. Y va a bajar esta pieza. Entonces nosotros estiramos un poquito hacia afuera y giramos y los cortes van desde un milímetro hasta nueve. Uno, dos, tres, cuatro, así hasta nueve milímetros de grosor. Luego esta pieza triangular lo que va a hacer es sacar nuestras cuchillas verticales. Que llevan o bien nueve milímetros de grosor o bien seis milímetros. Y luego la siguiente posición, candado, para que se nos quede cerrada. Siempre acostumbraros cuando acabamos de trabajar con la mandolina, posición candado, para que así nunca nos cortemos con la cuchilla. ¿De acuerdo? Y luego lleva su pomo, que lo debemos de usar siempre. Si la pieza es grande, cortarla más pequeña. Pero el pomo hay que usarlo siempre, para evitar cortarnos. Este pomo lleva mucha seguridad porque la primera parte, si os fijáis, está un poquito levantada. Lo que hace es protegernos nuestra primera palanca de los dedos. Si yo estoy cortando y me choca, nunca me va a salir mis dedos. Me va a proteger toda la mano. ¿Cuántos tipos de corte podemos hacer? Pues si bajamos así, simplemente lo que vamos a hacer es lonchear. Lonchear, ¿vale? Hacer pues laminar, calabacín, cualquier tipo de verdura, cualquier tipo de fruta. Incluso también con la mandolina que esa podéis cortar embutido. Embutido con cuidado, ¿vale? Esa pechuga de pavo que quiero cortar con las ensaladas. Un poquito de fuet que ya está un poquito curado, que no esté excesivamente tierno. El queso curado también me lo cortaría, ¿de acuerdo? Si yo quiero hacer patatas fritas, por ejemplo, ¿qué haría? Pues pondría máximo grosor al nueve. Sacaría las cuchillas verticales y así ya simplemente clavaría aquí, por ejemplo, mi patata y laminaría. Y ahí es donde me van a salir las palitos, las cuchillas, los palitos para hacer patatas, ¿vale? Luego también se pueden hacer cuadrados y se pueden hacer rombos, ¿vale? Pues ya jugando con el juego del pomo. Y podemos utilizar la cuchilla ondulada. Cambiaríamos la cuchilla lisa por la cuchilla ondulada. Y aquí ya vamos a trabajar para hacer patatas chip, patatas onduladas, podemos hacer la rejilla, ¿vale? Que todos ese tipo de cortos os vienen indicados en nuestra chuletilla, que además es plastificada, para que no se os estropee en la cocina. Lavarse se puede meter al lavavajillas. A mí las cuchillas personalmente me gusta lavarlas a mano y secarlas nada más usarlas. Pero si queréis lo podéis meter al lavavajillas. A la hora de guardarlas podéis dejar una cuesta con posición candado y la otra aquí. O podéis guardar las dos en el protector, ¿vale? El protector, ¿cómo se coloca? Al revés, veis que tenéis este pico igual que el pico de la mandolina y lo ponemos por la parte de abajo, que lleva unas cestañas y así se os encajaría, ¿vale? ¿La pieza entera puede ir a lavavajillas? Sí. Aquí debajo tenéis las cuchillas verticales. No metáis nunca la mano con el estropajo porque lo más fácil es que os cortéis. Con un cepillito podéis darle si os ha quedado algún resto de alimento. Para lavar en la lavavajillas siempre con el protector echado porque ya lleva estas ranuras que me va a permitir que el agua entre a presión y la pieza se me lave perfectamente. Luego ya recogemos las patas, enganchamos las cuchillas y ya guardadita en cualquier sitio la tenéis para utilizar.